¿Qué tal? Estoy muy contento y agradecido ya que me estoy preparando en este momento para entrevistar a John Maggi, que es un deportista de alto rendimiento y además tiene una fundación que me parece increíble, de la cual vamos a platicar y vamos a ver cómo podemos juntos cooperar con esta gran fundación. Gracias. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto estar aquí el día de hoy. Tengo un invitado súper especial que me encanta todo lo que hace. John Maggi, la verdad es que es un honor para mí estar aquí con él en esta entrevista. Vi tu documental hace unos meses y la verdad es que me inspiró muchísimo. Y bueno, gracias a que te estuve contactando, tuve la oportunidad de ya hacer un tiempo, hacer un webinar contigo, que te agradezco muchísimo. Y esta vez, pues, quería platicar un poco más. Me interesa muchísimo que todo el mundo te conozca, que la gente que usa mi plataforma siempre conozca un poquito más de ti. Pero cuéntame un poquito de ti para que te conozcan un poco. Bueno, primero vamos a agradecerle a la gente que nos está escuchando. Agradecerle a vos, Carlos. La verdad que el webinar de la otra vez estuvo muy cargado de emociones, porque la gente del otro lado, tu gente, se conectó muchísimo. Así que, bueno, agradecido por eso, agradecido por tu colaboración siempre con la Fundación y por tenernos presentes y por difundir la historia, ¿no? Que de eso se trata. Así que mi historia, básicamente, bueno, la pueden ver mucho mejor en Netflix. El documental se llama El límite infinito, pero básicamente es una historia que está marcada por dos grandes etapas, una de aceptación y otra de no aceptación. La primera, la de la no aceptación, me llevó durante 37 años poder aceptar mi discapacidad, una discapacidad más o menos generada por la poliomielitis. Y la segunda, que es la más interesante, que es la de la aceptación, que una vez que acepté mi discapacidad, me llevó a lugares inimaginables como, por ejemplo, la cordillera del Himalaya, como, por ejemplo, cruzar los Andes a caballo, como, por ejemplo, participar en unos paralímpicos de esquí de nieve. Mi bicicleta me ha llevado por todos los lugares del mundo. Y hoy planeo ir un poquito más lejos e ir al espacio en un plan que se esté ejecutando. Así que, bueno, ese es un resumen de mi historia y que quiero compartir con ustedes. No, pues súper interesante. Oye, eso de ir al espacio, increíble, la verdad. Espero que se logre. Sé que has estado en unos entrenamientos, me imagino, súper duros, ¿no? Este, ¿qué tal? ¿Qué tal con esos entrenamientos? Y bueno, estuve ahora, hace varios años que trabajo con esto, pero ahora es como que se está haciendo más realidad toda la parte práctica, que es lo que me gusta a mí. Entonces, he estado en los meses de enero y febrero volando en unos jets L-39 para probar mi tolerancia a la Fuerza G, a los giros, a las desorientalizaciones, bueno, todo esto que requiere subirse una nave espacial. Y también hace poco más de una semana estuve en Filadelfia, en el centro, en el Laster Center, que es un centro privado, el único aprobado por la FAA para entrenamientos, para realizar vuelos suborbitales, que es lo que pretendo hacer en un poco tiempo cuando alguna de estas empresas que pretende llevar civiles al espacio esté lista para hacer. Claro. No, pues me parece increíble. Ojalá que cumplas ese sueño, que sé que es muy importante para ti. Y bueno, la verdad es que ya quiero entrar nada más y quiero comentar algo nada más rapidito. Para mí, John, eres una inspiración, ¿ok? Yo, gracias a la inspiración, hago más ejercicio y hay cosas que antes tenía como cosas de que, ah, esto ya no lo hice en mi vida. Sin embargo, tú me has enseñado a través de tu documental y de lo poco que conozco de ti, de que no hay edad para poder cumplir nuestros sueños y seguir adelante, ¿no? Así que te agradezco muchísimo eso. Yo creo que la gente por ahí viene como con ciertos mandatos. A veces pienso que la vida, que los humanos no nos crían, no nos educan, sino nos domestican, nos dan ciertos valores que tenemos que cumplir a la recatabla, nos tenemos que casar con la persona de este sexo, nos tenemos que hacer deporte hasta esta edad, si no lo hicimos hasta esta edad ya no lo podemos hacer, tenemos que trabajar a partir de esta edad, tantas horas por día, estudiar en determinada etapa de la vida y, bueno, mi vida demuestra que todo eso no es cierto. Yo empiezo a hacer deporte a los 40 años, cuando todos los deportistas dejan de hacer deporte, cuando todos los deportistas o se convierten en periodistas o se convierten en entrenadores o se retiran. Bueno, yo ahí empecé mi carrera deportiva y por ahí mucha gente se puede preguntar hasta dónde, qué hizo una persona con discapacidad motriz, que no puede caminar, que tuvo un infarto a los 37 años, qué puede haber realizado como deportista y, bueno, la respuesta está en el documental, haber llegado a la cima más alta del planeta, haber corrido un Ironman, haber cortado la bandera argentina en los Juegos Paralímpicos y todo lo que yo digo que en realidad es todo aquello que nos propongamos soñar, ¿no? Pero lo más importante en medio de la aceptación es esto de poder combatirme en un soñador serio. Claro, a mí todos estos temas me apasionan muchísimo. Yo tengo una hija, te comenté hace tiempo, tengo una hija con una discapacidad, con síndrome Down, que es nuestro tesoro y pues obviamente también para mí es muy importante toda esta situación, ¿no? De la aceptación y todo, ¿no? Entonces, John, mira, yo admiro muchísimo todo lo que haces. La verdad es que me encantan todos tus logros. Sin embargo, una de las cosas que más me encantan de John Maggi es a lo que te dedicas y por eso quiero que hablemos un poquito de la fundación, que esa es básicamente mi prioridad, mi meta, que todas las personas que me conocen y que usan, que son mis clientes y mis usuarios, que me gustaría que conocieran de la fundación, porque yo quiero ayudar, a aportar y quiero también que de alguna manera con las personas que me conocen, también de repente puedan, pues, saber de esto y que juntos podamos cooperar con esto que me parece súper increíble. Platíquenos un poco entonces de tu fundación. Que se contagien de mis sueños. Sí, es. Las personas es poder contagiar a otros de nuestros sueños y juntos luchar por el mismo sueño, ¿no? Yo tengo como algunos pilares dentro de mi vida y que por suerte he podido canalizarlo a través de la fundación con gente como vos y con mucha gente alrededor del mundo que ven que mi mirada en la discapacidad tiene sentido y que trabajan para ayudarme a cambiar o desterrar conceptos errados que traíamos enquistados en la sociedad con respecto a la discapacidad y que se pensaba, se veía o se veía una persona con discapacidad como un pobrecito, como una persona que tiene que moverse en el círculo íntimo de la familia, que no puede salir a explorar el mundo o el espacio, por ejemplo. Y básicamente lo que nosotros hacemos desde la fundación es cambiar conceptos de discapacidad. Lo principal que queremos hacer es cambiar los conceptos de discapacidad y para eso el documental de Nectri y para eso el documental superadaptado que lo pueden ver gratuitamente en YouTube. Para eso distintos dibujos animados que tenemos concentriciando con la integración y siempre en el camino de poder sacar la palabra inclusión y poder hablar de convivencia. Porque siempre también se habla de que incluyamos a las personas con discapacidad y en realidad si convivimos todos juntos no hay que incluir nada, nadie es más poderoso que otro para incluir a otro. Vinimos a este planeta de forma para movernos o para vivir de forma distinta y se trata de que cada uno respete al otro y podamos convivir. Los resultados de las donaciones son lo que estamos haciendo hoy. Tenemos algunos programas específicos. El principal es entregar bicicletas adaptadas con el mismo concepto que me llevó a mí en el Himalaya. No sé si se ve ahí la foto chiquita. Estas bicicletas hemos logrado que personas con discapacidad las fabriquen. Entonces montamos una fábrica donde el 100% de las personas que trabajan tienen discapacidad. La verdad que es si pueden ver este documental es súper adaptado. Tú le puedes compartir el link porque es apasionante como a su ritmo y cada uno con su forma de moverse o de hablar o de sentir llevan adelante este emprendimiento. Entonces básicamente con todo esto buscamos cambiar estos conceptos de discapacidad. Con la discapacidad se puede trabajar, se puede tener familia, se puede ser feliz, se puede demostrar la discapacidad de una persona, la discapacidad no se define y en ese camino vamos. y bueno y tenemos otros programas como de educación hemos hecho acuerdos con algunas universidades para que chicos que pertenecen a la fundación puedan estudiar en estas universidades y vamos incorporando distintos programas para ayuda a las personas con discapacidad. Perfecto, me encanta, me encanta que no solamente pues ayuden a personas con alguna discapacidad a moverse pero también a crear trabajos con personas de discapacidades me encanta, me encanta, me gusta mucho quiero yo seguir pues cooperando contigo con la fundación y corriendo la voz que todo mundo te conozca así que por favor nada más yo sé que no hay mucho tiempo ¿qué podemos hacer desde acá de Estados Unidos? Tú sabes, te he comentado que yo tengo un CRM que es para agencias de seguros entonces la mayoría de mis clientes son agentes de seguros ok que usa la plataforma todo el tiempo ¿qué podemos hacer nosotros para apoyar a esta fundación y que juntos podamos crecer? Yo creo que lo más importante es poder difundir eso es como muy importante todo lo que es difusión hoy las redes sociales nos permiten a nosotros muy fácil acceder a muchas personas y también tenemos un link de Paypal que tú lo tienes ahí que lo puedes compartir donde puedan colaborar con la fundación pueden hacer donaciones que el 100% de las donaciones van a estas bicicletas hoy en el programa que estamos trabajando muy fuerte en poder entregar estas bicicletas tenemos más de 700 solicitaciones así que creo que esos son los dos principales pilares para que puedan ayudar Excelente cuenta con ello de hecho en la página oficial de mi empresa hay una sección de responsabilidad social y ahí cuando le hacen clic ahí pueden ver información de la fundación hay un link para que se vaya a tu página hay también el botón ese que mencionas de Paypal por si alguien quiere cooperar con la fundación se los vamos a agradecer muchísimo así que ya sabes Jan cualquier cosa cuenta con conmigo cualquier cosa que puedo colaborar me encantaría conocerte en persona en un futuro ok y vamos pronto porque tengo que ir ahí cerquita porque están los ángeles y está SpaceX ahí y tengo intenciones de ir en algún momento ahí así que pues me encantaría y también sí y me encantaría y también próximamente en algunos meses estamos planeando ya vamos a tener una una como un seminario presencial y la verdad es que sería para mí increíble si tú pudieras ser uno de los speakers seguramente ahí estaré siempre que la agenda me lo permita obviamente más allá de que nos unió la virtualidad a través de Netflix y bueno ahora estas estas tecnologías que nos permiten estar juntos tengo mucho aprecio por vos y por por este por haberte contagiado de nuestro sueño y siempre estar atento a poder ayudar así que agradecido con vos y con tu gente que la recuerdo mucho la otra vez que hicimos el Zoom que se generó un lindo ambiente ahí a pesar de la tecnología claro perfecto muchísimas gracias gracias